Estoy en mi voz, en una velación de unas, casi no se ve, de un trabajo que se está realizando con el señor oscuro, muy oscuro por cierto, ahí está, son unas calabazas para separación, es un plato por si no se ve, tiene tres veladoras, tiene tres calabazas a los pies de nuestro padre, estamos velando, para que esas personas se paren es un trabajo de exalación y de ruina y exalación, ese trabajo hace que la persona se sale, que la persona no tenga, pues que como dice el dicho, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, bueno, pues es lo que este ritual hace, este ritual hace que entre el hambre, entre la tristeza, la penumbria, todo lo malo y que el amor salga por la ventana y que se separen y que nunca jamás vuelvan a estar juntos y que nunca puedan estar bien y que todo, todo esté mal para ellos, sí, bueno, es un trabajo que esperaba que se viera un poco mejor, pero se ve muy, a ver, no sé, se ve muy oscuro, pero bueno, este es el trabajo con nuestros diablos, lo que pasa es que el altar de por sí es oscuro, ahí está la Santísima, ahí están los diablos, ahí está el otro, 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 ahí